No hay nada por aquí. ¡Hombre, un trozo de mapa! O sea que parece que hay algo por aquí. Planta desconocida. ¡Fantástico! ¡Oh, y setas! ¿Qué puede salir mal con setas desconocidas? ¡Socorro! Y encima está anocheciendo. Esto va a bajar en picado la temperatura. ¿De verdad me voy a morir el primer día? No podemos comernos el... Vale, se me murió. ¡Se me murió! ¡Hostia! Y ni siquiera estamos en un modo de difícil. ¡Eh, un conejo! ¡Pero aquí! Lástima que no tengo nada para curar la carne aún. No sé si habrá algo, de hecho, en el juego de eso. ¿Eso es una moto de nieve? Me ha saltado una nueva misión, ¿no? ¿No creo? Trampa de lazo. Lo voy a ver a pequeña. Fabricar. ¿Lo puedo hacer dentro de casa? No, no puedo hacerlo dentro de aquí. Lo digo porque así ya estamos cubiertos. Ah, por eso antes me dejaba poner el marco, aunque no tenía la cuerda. Porque luego se tenía que construir. Ah, amigo. Ah, amigo. Me dejaba poner esto, pero cuerda no tengo. Ah, es que digo, no me deja poner aquí la cama de palos por algún motivo. Dormir es la mejor forma de recuperar... ¡Hombre! No sale aquí una cabaña. Eso es que en alguna parte hay una cabaña. La única manera de guardar la partida. ¡Ojo! Disminuirá con el paso del tiempo. Presta atención. De acuerdo. Yesca. Sabía de pino. Iniciador. Tengo un nido de pájaro. ¿No sirve el nido? Espera, iniciador. Ah, vale. Ahí está. Tengo que poner la comida en un contenedor. ¿Y si echo directamente la carne? Ahí, que se haya... Bien, bien. Es que acordaos que la carne cruda no me va a durar mucho. Entonces prefiero cocerla y así alargar la vida útil. 52 de hambre, 10 de energía. A ver. Bueno, eh. Me está creciendo lo de la salud. Si está claro que hambre, habría. Vale, el huevo no puede ser. El huevo me imagino que habrá que hervirlo. O algo así. ¿Veis? Eso que me sale de comida, bebida, temperatura y tal. ¿Cómo... ¿Cómo sé yo el...? ¿Se me ha apagado el fuego? ¡Ostras! Se me ha apagado el fuego. Eso no es bueno. Ah, y se me ha quemado la comida, ¿no? Bueno, eh. Ahora tengo carbón. Tendría que haber ido a la cueva. Esto estoy bastante seguro de que nos sentará mal si lo comemos. Bueno, menos tengo una carne más cocinada. ¿Y esto? Uh, lo tenemos ya en... Vale. Ya que me dice el nivel de habilidad que tengo. Carnicería. Habilidad es... Aumenta la cantidad de materia orgánica obtenida. El tiempo de cocinado. La durabilidad de los objetos. Desbloquear nuevas recetas. Y esta vez lo que voy a hacer va a ser... En lugar de ir a investigar los integrantes estos... Voy a seguir el camino este de la moto de nieve. A ver dónde nos lleva. Nos ha salido ya un par de veces una imagen de una cabaña de madera. Lo digo porque supongo que en alguna parte estará la cabaña esta. ¡Hombre! A ver... Creo que he encontrado la cabaña. ¿Y si podemos...? Uy, espérate que ahora me da tirones. Nuevo plano disponible. Fogata. Imagino que durará más o... ¡Oh, carbón! Vale, no hay ningún lobo ni nada. Fantástico. Necesita hacha. ¡Ah! Esto es para romperlo. Hacha. ¡Oh! Podemos encender esto. Directamente, ¿verdad? Necesito yesca. Ahí, ahí. ¡Oh, qué gustazo tener una hoguera, eh! De verdad. Viene en efectivo. Nos va a servir de combustible. Restos de papel. Balas de rifle. ¡Oh! Vamos a poder tener rifle más adelante. Entiendo. ¡Oh! ¡Bufanda! Cuerpo caliente. Recuerda que llevas ropa puesta, pero no podrás almacenarla en tu mochila. Y ahora, ahora ya sí. Ahora ya sí. Bueno, eso me puedo hacer el hacha. Cortando madera. Los árboles pueden talarse. Una vez que tal es el árbol, obtendrás troncos de madera de él. Si procesas el tronco, obtendrás leña. Y si sigues procesando, palos. Vale, y ahora que hemos conseguido todo esto, vamos a dormir un poco. Y así ya podemos guardar desde la cabaña y a partir de ahí sobreviviendo como podamos. Ay, que tenía la comida en la estufa, ¿verdad? Oh, burned. Bueno. Carne cocida. ¿Puedo colocar aquí el huevo? No. Ah, ¿puedo derretir nieve para beber? ¡Oh! Efectivamente, la lata era para lo que pensaba. Ahí. Hidratación. No tengo claro exactamente cuánta agua tengo. Palos, palo, palo. Está claro que tendría que empezar a construir cosas. Logro desbloqueado, doctor. ¿Por qué? ¿Por qué he tenido fiebre? Vaya. Bueno, al menos por el agua no me tengo que preocupar. Eso está claro. Ahora de lo único que tendría que preocuparme es la comida. ¿Puedo echarlo aquí directamente o qué? ¿No? Ah, ya veo. El problema sigue siendo lo de las cuerdas, el paño y todo eso. Pero, eh, al menos ya tengo una casita. No, 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 no Gracias por ver el video.